Pero tenemos entrevistas en esta mañana y acompáñenme por acá porque está con nosotros el vicecanciller Freddy Mamani a quien vamos a saludar en esta mañana. Vicecanciller, un gusto tenerlo en Aviala, buenos días. Buenos días a todos los que a esta hora de la mañana están en compañía de Aviala y gracias por la invitación. Por favor, la postura que ha asumido Bolivia ayer en la sesión de Naciones Unidas, por favor. Efectivamente, el día de ayer se ha hecho la votación después de dos días de amplio debate por todos los países que conformamos el sistema de Naciones Unidas. Entender que el conflicto nace de varios factores históricos en la región que no fueron atendidos a lo largo del tiempo con una complejidad histórica, política y social. En la misma se identifican diversos actores, incluso extraregionales. Y aquí es importante mencionar los principales actores de este conflicto, evidentemente Rusia, Ucrania, la OTAN, Estados Unidos, que aquí es importante mencionar porque durante los ocho años, desde el 2014 a la fecha, no se han podido poner de acuerdo, principalmente para garantizar la seguridad colectiva de la región y el mundo. Y en ese contexto Bolivia apoya firmemente, firmemente la solución político-diplomática con la finalidad de garantizar la seguridad colectiva de la región. Pero por otro lado, Bolivia es un estado constitucionalmente pacifista y rechaza toda acción de guerra, de agresión o amenaza de agresión como instrumento de solución a los diferendos y conflictos entre estados. Eso se marca en nuestro artículo 10 de nuestra Constitución Política del Estado. Pero asimismo, por Constitución, Bolivia es un estado pacifista que promueve el diálogo y la cultura de paz y el derecho a la paz a través de la diplomacia de los pueblos. Bolivia, en el marco de su política exterior, es promotor de la Carta de Naciones Unidas, el derecho internacional, así como el derecho internacional humanitario. En este contexto es muy importante este mecanismo. Enmarcados en la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional, como dice, promover la solución pacífica de controversias, manteniendo la paz y seguridad internacionales. Uno de los aspectos de la Carta de Naciones Unidas es la cooperación internacional en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario. El día de ayer hemos visto la aprobación de la resolución titulada Agresión contra Rusia. Esta resolución no constituye un medio para distensionar y superar el conflicto. Este texto, en lugar de tener puentes para resolver los conflictos, obviamente no es un documento balanceado, equilibrado, no recoge las legítimas preocupaciones de los países en conflicto y no llama al cese de hostilidades de las partes involucradas. La resolución de Naciones Unidas que ha sido adoptada de ayer y las sanciones unilaterales coercitivas o las sanciones económicas, en lugar de promover el diálogo, la paz y la seguridad internacionales, socavarán aún más cualquier mecanismo de solución pacífica de la situación en Ucrania. Y en ese contexto, esta resolución obviamente ha sido votada de los 193 países, votaron 184 países, 141 países a favor de la resolución, 35 abstenciones y 5 países votaron en contra. Y aquí es importante mencionar, en contra obviamente Rusia, Eritrea, Siria, Bielorrusia y Corea del Norte. En las abstenciones de los 35 países, los más destacables que podemos mencionar está Argelia, China, Cuba, Nicaragua, El Salvador, India, Irán, Pakistán, Sudáfrica, Angola, Armenia, Bangladesh, entre otros países que el día de ayer se abstenieron, precisamente porque el texto es un documento que no equilibra las legítimas preocupaciones de los países que en este momento se encuentran en torno a la crisis de Ucrania. Vicecanciller, solamente para recalcar la posición que usted nos hacía conocer y que a la gente le quede clara, esta abstención por la cual ha optado Bolivia en la votación de la resolución que ha emitido Naciones Unidas, no implica para nada cambiar la posición del país, de un país pacifista y mantener el pedido de que esto se pueda solucionar mediante el diálogo. Efectivamente, esta posición que hemos demostrado desde el primer día del conflicto o de la crisis en Ucrania, hemos mantenido esta posición en el marco de nuestra constitución política del Estado y en ese contexto nuestro país ha instado a la inmediata solución pacífica del conflicto mediante el diálogo político, las negociaciones, la mediación y otros medios pacíficos establecidos en la propia Carta de Naciones Unidas. Y esa es la posición que siempre a lo largo de los años, desde 2014, hemos mantenido en la Organización de Naciones Unidas, en el Consejo de Derechos Humanos y otras instancias multilaterales donde se abordan temas de esta naturaleza. Vice Canciller, usted dice la resolución que se ha asumido y que se ha votado en la víspera en Naciones Unidas puede avivar más el problema, generar que esto, en vez de solucionarse lo antes posible, vaya a incrementar el problema. ¿Por qué hace esta aseveración? ¿Cuáles son esos riesgos y qué dice esta resolución que podría tener ese efecto, Vice Canciller? La resolución únicamente condena a Rusia y no a los otros actores. Además de la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas están las sanciones económicas unilaterales coercitivas y eso en nada, en vez de promover el diálogo, la paz y la seguridad internacionales, del cual todos hablamos, socavarán cualquier mecanismo para solucionar pacíficamente la situación en Ucrania. Tanto esta resolución que solamente da una mirada desde los países occidentales y por otro lado las sanciones económicas obviamente no ayudarán a resolver el conflicto. Para nosotros importante es una solución pacífica del conflicto a través del diálogo político, del diálogo diplomático, las negociaciones, la mediación que está estipulada en la Carta Naciones Unidas. Este es el instrumento, el mecanismo con el que nosotros compartimos con los países que el día de ayer nos obtuvimos precisamente porque no ayudaba esta resolución a resolver el conflicto ucraniano. Ya para ir cerrando, Vice Canciller, hoy se tiene previsto un acercamiento entre ambos países, tanto Rusia como Ucrania. ¿Cuál es el pedido, cuál es la esperanza desde Bolivia para esta reunión, este primer acercamiento que se va a dar entre ambos países? Es importante el diálogo, habilitar todos los mecanismos pacíficos para resolver este tema. El día de ayer estaba previsto, pero creo que algún país occidental ha estado ahí tratando de impedir que avance el diálogo, pero para nosotros es muy importante este diálogo. Siempre hemos clamado que ambos países que están en conflicto puedan sentarse para precisamente abordar las diferentes aristas de este conflicto. Fundamentalmente es la seguridad colectiva, no solamente de una parte, sino la seguridad colectiva de todas las partes involucradas, pero no solamente de la región, sino también a nivel global. Esa es la principal premisa del diálogo, de buscar mecanismos que permitan garantizar esta seguridad colectiva. Vice Canciller, quiero agradecerle por estos minutos con Abia Ayala, muy amable. Gracias, muy buenos días. Gracias. Ha estado con nosotros el Vice Canciller del Estado Plurinacional de Bolivia, don Freddy Mamani, haciendo referencia a la posición que ha asumido nuestro país en la sesión de Naciones Unidas que se desarrolló en la víspera. Se decidió abstenerse de votar en esta resolución que se ha planteado. Esto porque podría generar mayores problemas y solo se estaba viendo el problema desde la visión de culpar y generar sanciones para Rusia. Estaremos ampliando, por supuesto, este tema. Pero nosotros tenemos que continuar con más edición en esta primera edición de noticias.